Se suspendieron las visitas a los internos de centros de reinserción social del Estado, en atención a la fase 3 de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Las visitas de abogados y defensores públicos seguirán de manera normal, solo que no accederán al patio y deberán entrevistarse con sus defensores en el área de locutorios. Los internos podrán seguir recibiendo alimentos de sus familiares, quienes podrán entregarlos en bolsas, máximo dos al día, para que sean entregadas con los mayores cuidados de seguridad e higiene. Igualmente podrán recibir medicamentos mismos que les serán entregados de manera inmediata. El personal operativo de custodia ha sido instruido a no cometer actos de abuso y corrupción. Trabajadores de las empresas funerarias de esta ciudad acudieron a una reunión en el CIS con personal de la Jurisdicción Sanitaria 1, en las que se les dieron a conocer cuáles serán las normas que ellos deberán seguir para el tratamiento de personas muertas por COVID-19, llamándoles la atención de que serán ellos los primeros en saber de esta muerte y se determinará si el certificado será emitido como COVID-19 o por otra causa, además de que deben reforzar las medidas sanitarias que tendrán que aplicar en el embalsamiento de los cuerpos o la incineración. Los problemas generados por las lluvias de los últimos días y la disminución en la planilla laboral sindicalizada del Área de Servicios Públicos Municipal ha retrasado la reparación y mantenimiento de luminarias en la ciudad. Son diversas las colonias que reportan falta de iluminación, sin que hasta el momento el departamento a cargo pueda dar solución a la demanda, principalmente en juntas de auxiliares como San Nicolás de Titzintla, San Pedro Acoquiaco y San Lorenzo Toti Pilco. La Secretaría de Educación informa que se amplía del 30 de abril al 30 de mayo el periodo de preinscripciones en educación básica para quienes no realizaron el proceso en tiempo y forma, esto con la finalidad de apoyar a las y los alumnos, así como padres de familia que por el periodo de aislamiento voluntario originado por el COVID-19 no han podido realizar el trámite, mismo que es gratuito y estará disponible de lunes a domingo a las 24 horas del día.